¡Aplausos! 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 ¡Como una bebida! ¡Fun秋 y todo a la ficha! ¡Tacé todo a la ficha! ¡En la abrazo en el recuerdo Se apodera de la alta Una melancolía No me extraño, no me extraño la noche, la luna tan viva, yo tan llena de ti, tu visita muy vital, no tenerte me ciega, y me siento sin ti, tan sola. No me extraño, no me extraño la hora, la villa verdita, como ruge una fiel en dolor, una escuelita, para tanto extrañarte, no me alcanza la vida. No me extraño la hora, la villa verdita, como ruge una fiel en dolor, una escuelita, para tanto extraño la vida.